El Tdeum oficial de las Iglesias Cristianas Evangélicas de Puerto Montt se realizó en la Iglesia de La Viña, ubicada en la ruta que une Puerto Montt y Alerce. El servicio contó con la participación de cristianos pertenecientes a la Mesa de Unidad Cristiana, al Consejo de Pastores de Puerto Montt, a la Red de Ministerios Cristianos, entidades que agrupan a todas las corrientes denominaciones y expresiones del mundo de las Iglesias Evangélicas de la ciudad. El pastor Ricardo Schober, en su Prédica de la Palabra, llamó a reflexión al gobierno de turno sobre todo en estos momentos que se están tomando decisiones a puertas cerradas con respecto a temas tan relevantes como el aborto y el matrimonio gay, entre otros. No podemos quedar en silencio cuando vemos que a nuestra amada nación Chile, la cual es representada por hombres y mujeres que están en eminencia y que fueron puestos por hombres que pusieron en sus manos el poder, hoy muchos se sienten defraudados. Hoy, por estadística, hay aproximadamente 3 millones y más de evangélicos en Chile y es de seguro que muchos también le dieron esa confianza y que hoy el gobierno de turno tome decisiones tan relevantes, a puertas cerradas, con minorías, sin consultar. Tenemos este privilegio de celebrar el Tedeum, una acción de gracia por nuestra libertad, por la patria y agradecido de Dios por vivir en esta tierra. Así que es un programa que todos los años lo hacemos en diferentes ciudades y hoy día nos ha tocado en esta ciudad tan hermosa como Portomón. Y agradecemos por la asistencia, agradecemos por las autoridades presentes, pero sobre todas las cosas por el respaldo de la palabra, la alabanza y el respaldo del Señor. Durante el acto ecuménico fue la ocasión para agradecer y reconocer la gestión del alcalde Jervoy Paredes hacia el pueblo evangélico. Primero se agradece mucho la sinceridad de sus palabras. Yo creo que tenemos que estar preparados para dar buenas leyes, se necesita mucha reflexión para eso, no equivocarnos y nosotros también para poder dirigir la comuna. En ese sentido, esto es una gota de optimismo que nos implanta, que nos implanta el mundo cristiano evangélico. Yo no diría que nos impone, sino la imposición de Dios es el que nos dice que vayamos por el buen camino. Y en ese sentido es que uno siempre pide las oraciones respectivas para que precisamente podamos tomar como gobernante, en este caso como estadista comunal, la mejor de las decisiones para la ciudad de Portomón. Hasta el momento yo creo que vamos por el buen camino, hasta el momento hemos hecho cosas también de acuerdo a lo que nos indica la ordenanza municipal y todo lo que significa la ley, la ley orgánica constitucional de municipalidades. Pero sí hay una lloranza, sí hay unas reflexiones, sí hay sentimientos, especialmente con el pueblo evangélico. Un Tedeum que también llamó a celebrar y disfrutar estas fiestas patrias en familia, de manera espiritual y sobre todo con mesura.